Te voy a enseñar que debes bailar, como baila el sapito, dando brinquitos Tú debes buscar con quien brincarás, y aunque tú estés solito, tú puedes brincar Para abajo, para abajo, giras y giras siempre para abajo Más abajo, más abajo, si ya estás listo podemos comenzar Vas para adelante, más un poco más, vas para adelante y luego vas para atrás Ahora para un lado, para el otro ya, das un brinco alto y vuelves a empezar ¡Sapito! Vas para adelante, más un poco más, vas para adelante y luego vas para atrás Ahora para un lado, para el otro ya, das un brinco alto y vuelves a empezar Te voy a enseñar que debes bailar, como baila el sapito, dando brinquitos Tú debes buscar con quien brincarás, y aunque tú estés solito, tú puedes brincar Te voy a enseñar que debes bailar, como baila el sapito, dando brinquitos Tú debes buscar con quien brincarás, y aunque tú estés solito, tú puedes brincar Vas para adelante, más un poco más, vas para adelante y luego vas para atrás Ahora para un lado, para el otro ya, das un brinco alto y vuelves a empezar Te voy a enseñar que debes bailar, como baila el sapito, dando brinquitos Tú debes buscar con quien brincarás, y aunque tú estés solito, tú puedes brincar Te voy a enseñar que debes bailar, como baila el sapito, dando brinquitos Tú debes buscar con quien brincarás, y aunque tú estés solito, tú puedes brincar ¡Ey, ey, ey!